Buenas tardes gente bella, aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora compartiré con cada uno mi opinión con relación a un video compartido en el canal Michael Gutiérrez, en donde Michael comparte con su público los motivos por los que hace un tiempo atrás estuvo a punto de dejar todo en el olvido en la plataforma de YouTube y dedicarse a otra cosa que no fuera las redes sociales. Comparte su experiencia vivida con la salud de su niño y a su vez agradece por el apoyo brindado por parte de su público. Ahora bien, compartiré unas pequeñas palabras esperando no sonar tan altanera, esperando no ser muy imprudente con lo que hable. En lo personal, pues veo a Michael como un muchacho muy maduro, muy inteligente, muy respetuoso. Veo en él a un joven que, si él se lo propone, puede llegar hasta lo más alto. Yo sé que ha cometido pequeños errorcitos que no le ha agradado a más de un suscriptor, como por ejemplo, el darle entrada a dos personas despreciables. Por supuesto, estas dos personas en su momento fueron las estrellas de dicho canal, ya que de una u otra forma jalaron cierta cantidad de vistas. Pero Michael estaba consciente de que estas dos personas no eran recibidas de una manera apropiada para el público, sino que la mayoría simplemente los atacaba, los atacaba y los atacaba y hoy en día, pues, no los quieren ver. ¿Y de quiénes estoy hablando? Pues, de Marvin y de Karina. Pero, fuera del tema de estas dos personas, el Michael tiene un gran potencial. Tiene un equipo prudente, respetuoso, que lo puede ayudar a sobresalir. Si él se dedica a ayudas humanitarias, si él se dedica a hacer shows, pero shows con medida, por supuesto, su público que en verdad lo aprecia estará ahí presente en las buenas y en las malas. En lo personal no tengo muchas cosas negativas que verle al Michael. ¿Por qué? Porque en esta vida como seres humanos no somos perfectos, porque perfecto solo el que está ahí arriba. Pero sí me gustaría que nosotros como espectadores le prestemos más atención al contenido que él está compartiendo en donde muestra las penas que atraviesan algunas familias. Porque he estado observando en el canal de Michael que lamentablemente los videos donde él comparte con su público sobre ciertas necesidades de algunas familias es el contenido que menos apoyo tiene. Y creo que nosotros, si no le prestamos ese apoyo a estos videos que él comparte, entonces somos nosotros los que estamos contradiciéndonos como espectadores. ¿Por qué? Porque vivimos quejándonos de lo negativo que vemos en el canal. Pero no somos capaces de admitir que también hay cosas positivas, hay cosas constructivas, hay cosas edificativas. Como por ejemplo, si todos nosotros nos unimos y consumimos solamente el contenido donde él comparte historias de vida de otras personas como las necesidades, los pormenores, entre más, pues estaríamos dándole un granito de arena a él para que él pueda seguirse movilizando y a su vez teniendo así un ingreso que le sirva para poder resolver con algunas otras familias que en su momento necesitan con urgencia y él puede tomar un pequeño ingreso de su canal para poder resolver esos gastos. Porque lo hemos observado en más de una ocasión. Como por ejemplo, cuando se enfermó el hijo de Choca y de Corina, al Michael no le tembló el pulso por ir y colaborar con ellos. Y lo mismo ha hecho con otras familias. Y eso habla muy bien de él. Y eso, por sobre todo, Dios lo ve y Dios le provee mucho más. Queremos que Michael tenga presente algo de que el público se siente bien al ser respetuado, al ser valorado y al ser escuchado. En él está siempre poner en primer lugar a su público. Prestarle atención a los comentarios edificativos. Por supuesto, habrán comentarios negativos, habrán comentarios destructivos, pero no son todos en general. Los hate son parte de la vibra de un canal. Pero él tiene un fandom muy grande. Y ese fandom espera en él muchas cosas valiosas. Él tiene una hermosa familia. Y esa es una gran bendición que Dios le ha otorgado. Yo lo que deseo en su vida y en la vida de su familia es todos los éxitos del mundo. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios bendiga su canal. Dios siga bendiciendo su vida. Y Dios siga bendiciendo a las personas donantes del canal. Dios bendiga a cada dador alegre que no titudea en brindar un granito de arena para que Michael siga construyendo sonrisas en rostros tristes. Dios con cada uno. Nos vemos en la próxima, gente maravillosa. ¡Gracias! ¡Gracias!